Bueno, sé que estamos finalizando corte, entonces ¿cómo les ha ido con el sueño durante estos días? ¿Cómo les ha ido con el sueño durante estos días? ¿Cómo les ha ido con el sueño durante estos días? Bueno, soy Angélica Mujica Lazo, estudiante de psicología, estoy en noveno semestre y al día de hoy seré la moderadora del conversatorio. Adicionalmente he estado en consultas con Ángela, digamos que durante los dos últimos semestres, entonces en este espacio también compartiré con ustedes algo sobre esa experiencia. Entonces Ángela, cuéntanos qué te motivó a tratar este tema para el conversatorio. Bueno, gracias. Bueno, los que me conocen y ya han trabajado conmigo se dan cuenta que yo siempre evalúo más allá de qué comes y qué gastas. Sí, como que me meto un poco más en el estilo de vida y para mí el sueño, el manejo del estrés, que ya trabajamos un conversatorio también de ansiedad, estrés y alimentación. El año pasado con el doctor Palacios también saben que pues yo me muevo también en estas arenas movedizas y el sueño encuentro, como les voy a mostrar aquí en algunas diapositivas que les traje, cómo es el impacto que yo veo del sueño en la consulta de primera vez. Entonces alrededor del 94% de las personas que vienen a la consulta refieren que no tienen una buena higiene del sueño, básicamente representada por el uso de pantallas hasta último momento antes de dormir. Y más o menos el 69% no considera que su sueño sea reparador, lo cual pues es súper significativo. Como lo vamos a ver hoy, pues eso tiene mucho que ver con varias áreas, no solamente con la nutrición, pero bueno, digamos que ese es el objetivo, poderles explicar cuál es la conexión entre ellos. Y en la segunda gráfica vemos que sí hay alguna mejoría en las citas de control, ¿sí? Entonces pues todavía algunas personas persisten, pero podemos rescatar que el 36% de las personas que ya vienen a control han mejorado. Algunas ya refieren que sí, que sí cumplen mejor esa higiene del sueño y adicionalmente el 22% ya tiene un descanso reparador con algunos ajustes que se hacen y se aconsejan en la consulta. Vale, Angelita, muchas gracias. Entonces entremos ya en materia. Doctor, ¿podría contarnos cuál es la función del sueño? Pues es una pregunta maravillosa e importantísima. El sueño se considera indispensable para la vida, tan importante como comer o como tomar agua o como respirar. Muchas especies, incluido el ser humano, si se privan absolutamente de sueño, terminan falleciendo. Entonces es absolutamente indispensable. Tiene una función de reparación tisular, de descanso, de recuperarnos, de que los tejidos vuelvan a coger un poquito de fuerza, aumenta la liberación de hormona de crecimiento. Y tiene una función muy importante desde el punto de vista psíquico. Se considera, y más con una brillante estudiante de psicología, que tiene una parte de reparación psíquica. Tenemos una parte inicial, de una manera brevísima, que se llama el sueño sin movimientos oculares rápidos, que busca básicamente la restauración física y tiene muy poca actividad mental. Y una parte que se llama con movimientos oculares rápidos, en las que hay una buena relajación muscular, intensa actividad mental, movimientos de los ojos en diferentes sentidos, relajación muscular que hace que a veces se le abra a uno la boca, que salga un poquito de saliva, que pasen diferentes cosas. Y finalmente uno se vuelve a despertar. En la segunda etapa, en la de los movimientos oculares rápidos, es cuando tenemos sueños, la famosa actividad onírica, a la que seguramente nos referiremos más adelante. Tiempo adecuado, alrededor de 6 a 8 horas por noche en un adulto. Ya miraremos las graves distorsiones que hay en torno a eso, pero esa suele ser más o menos la recomendación básica. Listo, doctor. Tenemos unas preguntas para ustedes también. Esto es un conversatorio. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cuántas horas de sueño sienten que necesitan para sentirse descansados o descansadas? Yo necesito 10. Pues yo considero que 8 horas. Sí, yo también considero lo mismo, 8 horas, 7 horas. Gracias por las respuestas. Voy a matizar algo brevísimo sobre eso. El ideal es 6 a 8, pero también es normal necesitar 10. Y algunas personas dicen, yo quedo perfecto con 5. Entonces, grosso modo, nos dividimos en dos grupos. Dormidores cortos, menos de 6. Dormidores largos, más de 8. Todas se consideran normales. Pero dormir menos de 6 puede traer un impacto negativo para la salud. Muy importante. Gracias, doctor. ¿Ustedes, por ejemplo, creen que el sueño es subestimado en nuestra sociedad? ¿Por qué? Para, bueno, para mi parecer, digamos que, bueno, como en el día a día que vivimos, como el querer ser tan productivos, creemos que el dormir menos haremos más, ¿no? Entonces, siento que hemos como tenido esa idea errónea de que si dormimos menos, pues vamos a hacer más. Entonces, pues, ahí ustedes nos dirán qué tan cierto es eso, ¿no? Gracias. Siento que lo que él dice es muy cierto. Es considerado que entre más, que si entre más dormimos es como más perezosos somos, menos queremos hacer. Pero, pues, no siempre es así. Siento que entre menos se duerma y entre menos se descanse, el cuerpo, pues, permanece muchísimo más agotado. Yo tengo una duda con respecto a eso, y es que he escuchado, bueno, voy a trasnocharme haciendo unos trabajos, pero al otro día lo recupero durmiendo más. He escuchado que eso no se recupera, no sé qué tan cierto sea. Eso a lo que se estás refiriendo, y que lo hacemos con muchísima frecuencia, es acortar el ritmo de sueño para producir algo. Un producto, para irnos de fiesta, porque estamos ansiosos porque al día siguiente hay un examen, o para estudiar hasta tarde. Todo eso va configurando a lo largo del tiempo algo que se llama científicamente así, una deuda de sueño. Y las deudas hay que pagarlas. Pero, para ponerlo en unos términos muy sencillos, si uno no durmió durante dos días y el ritmo era ocho horas, uno dice, listo, son dieciséis horas y dormí solo cuatro. Me quedan ocho más. Ocho más ocho voy a dormir dieciséis horas. Nadie hace eso. Todos recuperamos deuda de sueño, y en lugar de ocho de pronto dormimos diez, once, pero nunca vamos a dormir dieciséis. Dieciséis, porque nuestro cuerpo tiene mecanismos de compensación para esto, y lo que pasa es que se eliminan las primeras fases del sueño, la persona va inmediatamente a sueño profundo, no se sacrifica el sueño de movimientos oculares rápidos, de reparación psíquica y sueño, y volvemos a quedar bien. Si la sociedad desprecia bastante el sueño, queremos estar despiertos, somos ciudades de veinticuatro horas, redes, conexiones, mirar el último mensaje, hay personas que duermen con el celular cerca o debajo de la almohada para sentir vibraciones y contestar, con unos aspectos negativos que ya mencionamos, pero es gravísimo robarle horas al sueño, genera problemas muy graves de salud. Angelita, hicieron unas preguntas por Instagram el día de ayer, ¿las quieres compartir con nosotros? Sí, bueno, gracias. Tengo aquí una, Doc, para que nos ayude. ¿Cuánto tiempo deben dormir las mujeres? No sé si hay diferencia o no, pero bueno, eso nos preguntaron. Hay una mínima diferencia, hay una mínima diferencia, y es que en general las mujeres tienden a querer dormir un poquito más que los hombres, no tienen ningún significado fisiológico, y deben dormir lo mismo, básicamente lo mismo. De seis mujeres, hablemos de mujeres adultas, seis a ocho horas todas las noches, idealmente, idealmente tratando de mantener, forma parte de la higiene del sueño, una hora más o menos adecuada o cercana todos los días para dormir, y una hora cercana todos los días al despertar. Eso nos pasa a todos los que estamos pues trabajando, estudiando, y pues los fines de semana nos relajamos un poquito. Gracias. También me preguntan cuál es la función de los sueños, y cuándo se convierten en pesadillas también, ¿qué función tienen? Los sueños tienen una función clarísima de reparación psíquica. ¿Qué pasa con los sueños? Estamos completamente relajados, los músculos están relajados, de manera que si tenemos un sueño terrorífico que nos persigue una fiera o nos van a atracar, no empecemos a defendernos de los atracadores o a correr por todo el apartamento o por toda la casa, porque estamos paralizados. Paralizados. Elaboramos una cantidad de cosas que nos pasaron durante el día, y tienen una par de funciones muy importantes en esta etapa del sueño, con movimientos oculares rápidos. Una fundamental consolidación de la memoria. Las experiencias del día de alguna manera pasan frente a nosotros, unas nos impactan más, unas nos impactan menos, es imposible recordarlas todas, pero algunas se van a quedar, algunas de ellas vinculadas a aprendizajes que tengan que ver con nuestra vida diaria, o porque tienen un significado emocional grande, una celebración de un aniversario, porque ese día le pidieron que si quieren ser novios, o ese día rompieron, pues esas cosas generalmente quedan marcadas, pero otras se van a consolidar, consolidación de la memoria. Y la última, importantísima, eliminación de desechos del cerebro. El cerebro no tiene un sistema linfático, como lo tienen todos los demás órganos del cuerpo. No hace muchos años se descubrió algo que se llama el sistema glinfático, que funciona a través de las células que son menos taquilleras del cerebro, están las neuronas y las menos taquilleras, que se llaman las células gliales, y esas células gliales y el sistema linfático se activan durante los sueños y durante la etapa de movimientos oculares rápidos. Entonces, importantísimas sus funciones. ¿Qué son las pesadillas? Las pesadillas es uno de los tantos trastornos de sueño que existen. Grosso modo, hoy les decimos sueños de angustia. Hemos pasado por una situación alarmante, digamos que yendo a la universidad o al trabajo, presenciamos un accidente, hay heridos, ambulancias, hay ansiedad, angustia para todo el mundo, y eso pues nos genera algo, funciona uno el resto del día y de pronto durante la noche lo reelaboramos, podemos soñar con la pesadilla. A veces se ve uno masoquistamente una película de terror y entonces después las presencias y las figuras de la película de terror vuelven a aparecer en nuestra mente. Bienvenida a la doctora Eliana. Aparecen en nuestra mente esas estructuras o esas cosas y las tratamos de elaborar. Las pesadillas pueden tener dos maneras de terminar. Una, que uno duerma y las recuerde, o a veces nos chocan tanto desde el punto de vista emocional y Angélica nos puede ayudar, que uno interrumpe el sueño y se despierta. Se respierta despertando agitado porque sintió que estaba amenazada su vida o la de un ser querido o diferentes cosas. Entonces tienen también, como todos los sueños, una función de reparación psíquica. Bueno, por ahora creo que esas son las preguntas que recibí en este tema. Seguimos y creo que puedo ligar ahí de una vez con los efectos en el aprendizaje. Sí, doctor. Pues ahora, como lo mencionaba Angelita, es muy importante ese tema y esa relación que hay entre el dormir bien y pues cómo afecta en el aprendizaje. Sí, entonces, si quiere, doctor, primero nos habla usted y después hago yo mi intervención. Claro. Entonces, digamos, ya habíamos hablado de que es la etapa de consolidación de la memoria, pero algo que, recuérdame tu nombre. Laura Alejandra. Laura Alejandra mencionó que a veces uno se trasnocha estudiando, y eso lo hemos hecho todos, o preparando una conferencia. Se han hecho estudios en los cuales se dividen personas que, pues, pertenecen, digamos, están más o menos en la misma edad, con un nivel sociocultural similar, y se les pone a aprender algo para presentar un examen. Un grupo se va a trasnochar durante cinco días, durmiendo dos horitas, estudiando, estudiando. El otro grupo no. El otro grupo estudia normalmente, duerme igual y presentan el examen. En el momento de presentar el examen de conocimientos, a ambos grupos les va parecido. Pero cuando vuelven a presentar el examen una semana después, van a ver retenido mejor el aprendizaje de aquellos que durmieron bien. Entonces, el sueño tiene una función importantísima en el aprendizaje. ¿Cuándo aprendemos más? En el sueño REM. Sueño con movimientos oculares rápidos, en que dijimos que baja mucho el tono muscular. Experimento rápido con animales que aprenden muy rápido para saber cómo les va cuando los privan de sueño REM. Gatos que le temen al agua. Los gatos se ponen en una piscina sobre una plataforma en la que pueden flotar. Tienen muy buen equilibrio, flotan y se aburren de flotar. Entonces, cada vez que se acercan a la orilla, se mandan hacia el centro. Pero pues les da sueño. Entonces, se quedan dormidos. Entonces, se quedan dormidos y aprenden a dormir perfecto sobre la plataforma, hasta que les llega el sueño sin movimientos oculares rápidos. Tienen pérdida del tono muscular y se mojan. Entonces, no pudieron tener sueños, ni tener sueño goma. Se secan rápidamente, se vuelven a poner en la plataforma. Y se les tiene así bastante tiempo. Y lo que venían aprendiendo, lo dejan de aprender, porque los privamos de sueño con movimientos oculares rápidos. Y ahora tú. Sí, doctor. De hecho, mi testimonio y muchas de las conclusiones a las que hemos llegado con Angelita durante las consultas frente a ese tema, tiene que ver con eso. Que yo le decía a Angelita que yo sentía que mi aprendizaje era mucho mejor, era más fácil, era como más ágil mi procesamiento de la información cuando yo lograba dormir bien. Y pues yo lo asociaba mucho con lo que nos habían enseñado durante las clases, de que el dormir es fundamental para la memoria y para poder llevar a cabo ese proceso de consolidación. Entonces, por lo menos a lo largo de la universidad, yo sí he tratado como de dormir, hacer el esfuerzo, porque a veces no se puede. Pero cuando son parciales, intento como llevar un hábito de sueño como fijo, donde yo sepa que estoy estudiando, pero al mismo tiempo estoy durmiendo lo suficiente para que esa información quede consolidada en mi memoria y no sea como presente el parcial, cinco, y a los dos días se me olvidó lo que aprendí. Entonces, a mí me gusta que me dure la información y pues el sueño ahí es muy importante. Entonces, no sé si de pronto alguna estudiante de Pono quiere decir algo sobre este tema al respecto. Yo tenía una duda, y es, ¿cuándo dormimos necesariamente producimos sueño? ¿Sueños? Ah, sueños. La respuesta es sí, pero frecuentemente no los recordamos. Hay gente que dice, yo nunca he tenido un sueño en mi vida. Sí los tenemos, pero no los recordamos. Algunas personas lo recuerdan de una manera florida, espectacular, y lo relatan muy bien. Y creo que Eliana también pidió la palabra. Yo tenía una pregunta como, ¿tiene algo que ver como que yo ya he pasado por la fase de sueño, Rem, de que recuerda el sueño que tuve? O sea, ¿tiene alguna incidencia la cantidad de ciclos que pasé en recordar el sueño el otro día o solamente es como en la memoria del día? Pero, si uno ha soñado más veces, si tuvo una noche larga y tuvo más oportunidades de soñar, tiene más probabilidades de que recuerde el sueño. Y lo otro que lo someto a consideración rapidísimamente, ¿les ha pasado que se despiertan en medio de un sueño? Cuando ya llega como la hora de levantarse, y uno dice, ¡ay, qué rico que estaba en una playa! ¡Oh, les ha pasado eso alguna vez! Y ahí lo recuerda uno más. Lo recuerdan más cuando están despiertas y estaban soñando casi todos. Casi todos, pero a veces uno dejó de soñar y se despierta porque sonó el despertador y estaba uno profundísimo. Y aquí la doctora Ángela. El doctor me hace recordar algo que también recibí como pregunta informalmente al respecto de eso. Como que uno a veces se despierta y quiere volverse a dormir para continuar el sueño. Aparte, es espectacular. A veces los sueños a uno le encantan y hay personas que tienen la capacidad de mantener algo que se llama sueños lúcidos. Logran de alguna manera estar entre despiertos y dormidos y hacer algo espectacular que se llama pilotear el sueño. Entonces hay personas que estaban soñando de pronto con una persona que les gusta y está por ahí en el sueño y dicen no, esto no sé, no me puedo despertar. Espérense a ver cómo termino esta historia. Y son capaces de pilotear los sueños. La respuesta es sí. Dormir es delicioso. ¿Quién no? Entonces a veces uno dice qué rico quedarme otro ratico y está uno de pronto ahí con la pareja. En términos colombianos se narró un chis y dicen ¡Uy, no nos toca! Pero es rico, es rico. Pues es muy rico. Solo acompañados puede ser una experiencia muy placentera y sí se puede intentarlo y hay personas que lo logran. Una pregunta también para ustedes. Por ejemplo, ¿qué consejos darían a alguien que está luchando por mantener un equilibrio entre el estudio y el sueño? Bueno, pues yo como que por mi experiencia yo cuando estaba en primer semestre yo no dormía sino que solamente estudiaba y pues ya eso hice durante todos mis semestres de básicas. Ya en clínicas uno se da cuenta como de la importancia realmente de dormir como que afecta mucho no solo en el aprendizaje sino también como en cómo es uno al día a día. Sobre todo la tensión que uno vive pues en los servicios, la exigencia, todo eso. Yo lo soportaba mucho mejor cuando dormía. O sea, yo lo hice más como el entender que bueno, o sea, puedo estudiar pero el otro día pues puede que me acorde la mitad pero va a estar de mal genio, me va a ir mal en el día. Entonces yo prefería más como, bueno, estudiar lo que pueda y como mantener como pues con los turnos y eso es imposible pero como intentar como, no sé, 9 pm, 10 pm todos los días. Y me di cuenta que pues con el tiempo ya uno logra como mantener una rutina y pues que todo entre como dentro de sus horarios. El otro día pues todo, como que todo fluye mejor. Entonces pues sí, siento que es mejor un horario. Voy a hacer una pregunta. El consejo está clave y tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Mantener buenos hábitos de sueño porque son indispensables para la vida. Eliana está rotando con nosotros en neuro entonces conocemos bien su trayectoria y está en décimo semestre y ha hecho turnos. Si hay otras personas que dentro de sus programas hayan hecho turnos, aprovecho para preguntarles algo que se metió en nuestro lenguaje coloquial. ¿Qué es el síndrome post-turno? ¿Cómo se siente uno? Pues horrible. Yo siento que todo el mundo conoce esa sensación al otro día de que yo me quería morir en esos turnos. Por ejemplo, no sé, sobre todo que a mí pues en la mayoría de los turnos yo nunca dormía en el hospital. Entonces pues toda la noche uno despierta, uno ya se quiere ir, las 7 de la mañana, por ejemplo, la entrega de turnos es terrible porque uno de verdad se siente como, no sé cómo decirlo, pero la mente está como nublado, como que uno no está ni despierto ni dormido, está como ahí como en un estado como zombi y pues eso perdura. O sea, yo por ejemplo llegaba a mi casa, dormía todo el día y me seguía siguiendo cansada. Yo siento que uno nunca recupera el sueño que pierde realmente. Muchas gracias. ¿Alguien más ha hecho turnos y quiere comentar su experiencia? Vale, muchas gracias. Bueno, doctor, ¿nos enfermamos y no dormimos bien? Nos enfermamos terriblemente, nos enfermamos y muy feo. Hay estudios enormes, pues obviamente no traje diapositivas ni nada, de todo lo que produce la privación de sueño, produce efectos psicológicos graves de olvidos frecuentes de irritabilidad. A mí me alcanzó a tocar, pero es que están hablando con un veterano de la época en que hacíamos turnos y no nos daban posturno, no nos daban descanso, no existía. Esto aumenta dramáticamente en todo el personal que hace turno, fuerza pública, todos los profesionales de la salud, bomberos, pilotos. No dormir hace que aumente terriblemente el riesgo de accidente, los microsueños de los conductores profesionales y los eventos adversos de los profesionales de la salud. Entonces, ahora es obligatorio tener 12 horas de descanso por 12 horas de turno. Aumenta, trastorna el apetito. Yo sí aprovecho ahorita para que Ángela nos cuente un poquito. Cuando uno empieza a trasnochar, pues le dan ataques de glotonería. Tú nos explicas ahorita por qué. Puede producir obesidad, produce síndrome de resistencia a la insulina, puede, aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Tiene unos efectos terriblemente negativos para la salud, afecta la relación de pareja, afecta las relaciones sexuales, produce efectos psíquicos y físicos tremendamente negativos. Turmamos bien, pero sí te quería, yo sí aprovecho para preguntar aquí la experiencia de Ángela. Los que a veces nos toca y también en los turnos y en la casa, o angustiados porque hay un familiar enfermo o porque hay una circunstancia que lo tiene a uno regular. Vienen ataques de glotonería por la noche, le pasa a mucha gente. Nos podrías contar por qué. ¿Cuáles son los riesgos? Vale, con mucho gusto. Entonces, resulta que en el sueño hay regulación hormonal, como nos decía el doctor cuando comenzamos el conversatorio y esta regulación incluye las hormonas del apetito. Entonces, aquí les tengo como un cuadrito donde hago como la comparación entre las dos hormonas que son la leptina y la grelina. La leptina es la hormona que va a regular nuestra sensación de plenitud y la grelina nuestra sensación de hambre. Cada una va a tener como un momento en el cual aumenta, por ejemplo, la que nos avisa que ya estamos llenos sube durante la noche, mientras que la otra que nos dice uy, tengo hambre, aumenta durante el día o por lo menos cuando estamos despiertos. Entonces, vayan pensando un poco qué va pasando si uno permanece demasiadas horas despierto, ¿sí? Quedamos con mucho nivel de la hormona que nos regula la sensación de hambre. Entonces, mucha gente también come mucho de día. Me dicen a veces yo tengo hambre todo el día. Yo como bien, pero yo como y como y como y no siento que me sacio. Obviamente, esto es también multifactorial y no podemos solamente asociarlo a esto, pero sí, si yo duermo mal, mi nivel de la hormona del hambre está más elevado. Si duermo mal, también el nivel de mi sensación de plenitud está más bajito y esto es lo que lleva muchas veces a comer de más. Digamos que yo tengo también un tema y es que ese apetito por las cosas de dulce y las cosas grasosas está más activo, ¿sí? Y esto pues muchas veces tiene que ver por ese efecto, digamos, de la grelina, pero también en la práctica lo veo hartísimo y es que como solemos hacer dietas restrictivas, ¿sí? O se nos olvida comer porque además del sueño también sacrificamos las comidas principales del día, entonces el cuerpo también en la noche dice, yo tengo como ganas de comer y no te va a pedir siempre algo súper elaborado, súper saludable, sino vamos a comer algo que le dé energía rápido al organismo porque el cerebro sabe que le da energía rápido, ¿sí? Adicionalmente entran como conceptos de hambre emocional que bueno, eso sería también tema para un conversatorio completo, pero sí es importante que tengamos en cuenta esos centros de placer dentro del cerebro también saben que uno siente como rico cuando se come de pronto un chocolate, cuando se come algo como que le evoca de pronto la abuelita, algo que sea rico y que le dé como ese hambre que se sacie ese hambre de corazón como que nos haga sentir mejor. Entonces, pues sí, realmente en la práctica se ve mucho que las horas a las que queremos comer un poco más son en la noche o en la tarde. Digamos que sería eso. Creo que podemos seguir con este tema. Dime. El saber popular es algo súper interesante y frecuentemente o lo valida o no lo valida la ciencia, es lo que llamamos mitos y verdades. Entonces voy a soltar la frase, la, y tú dices qué opinas. Pues evidentemente como brillante nutricionista que eres. Lo voy a poner en términos femeninos. Desayune como una reina, almuerce como una princesa y cene como un mendigo. ¿Eso tiene alguna validez o no? O se mete uno su bandeja paesa tranquilo a las diez y media de la noche y sigue derecho. Está genial. Bueno, yo creo que ese mito nos ha hecho mucho daño, ¿sí? O sea, realmente no es tan así, ¿sí? Y no, porque si yo me como una bandeja paesa por la noche y tengo reflujo, por ejemplo, fatal, ¿sí? Pero no todo el mundo tiene esa condición médica y solemos como que extender, horizontalizar la recomendación a todo el mundo. Entonces, pues mucha gente se priva y no sirve. Ahorita vamos a hablar un poquito de también como los efectos no solo en el exceso de peso que podrían estar relacionados con lo que les muestra el cuadrito, sino también con el bajo peso. Entonces, a veces también como que esa comida tan liviana, no sé, y ahí les lanzo también la pregunta a ustedes, si ustedes se acuestan con hambre, ¿pueden dormir fácilmente? Todos están diciendo que sí y algunas personas dicen no. Entonces, piensen que realmente comer y estar bien significa tener también gasolina para poder hacer todas esas fusiones que el sueño necesita y mucha gente dice no, yo como algo liviano, pero algo liviano puede ser café con pan o puede ser por ejemplo una alimentación un poquito más completa, ¿sí? Entonces, si yo no tengo mucho tiempo, si estoy cansada, de pronto al llegar, vivo sola, me toca a mí hacer la comida, pues claro, eso también lo viven muchos estudiantes y o si no llegan y en la casa no hay nada y les toca llegar a preparar y con ese cansancio de pronto después de todo el día no es tan fácil, la recomendación es como meterle de todos maneras una fruta o algo como fresco, si fruta o verdura, que haya todos los grupos de alimentos en esa cena sin necesidad de que sea la bandeja paisa que nos puede quedar mal, ¿sí? También importante como entender que hay personas que también por la condición de vida en ese momento tienen que trasnochar, los que trabajan y estudian y llegan tarde de estudiar tienen que comer tarde, no podemos hacerlo sentir que lo están haciendo mal porque bueno al final de cuentas es una etapa, a veces también como decían ustedes, bueno yo sí puedo dormir cuando tengo hambre o cuando no he cenado, preguntémonos si realmente en la tarde comimos demasiadas cosas y por eso es que llegamos y no cenamos, ¿sí? Entonces hay mucha tela para cortar, pero sí creo que es importante eso en la parte del estado nutricional y la relación con el sueño. Ahora quisiera que Angélica nos comparta un poquito su experiencia con respecto a la otra cara de la moneda. Bueno efectivamente lo que estaba mencionando Angelita y pues todo esto he podido como o he podido darme cuenta de esto gracias a las consultas con ella, entonces pues sí en mi caso yo soy, pues yo vivo sola, entonces a mí me pasa que a veces estoy muy cansada, no duermo y se me acumula el sueño, entonces yo digo a veces como ay no, entre ir y prepararme la cena e ir a dormir, yo prefiero irme a dormir, entonces así me pasa como por mucho tiempo y durante estos dos años que he vivido sola me pasó y por lo menos en febrero de este año tuve una experiencia bastante, bastante negativa, fue muy angustiante emocionalmente y físicamente también fue muy difícil, tuve que pasar por esa experiencia para aprender que por más de que yo tenga más sueño que ganas de hacerme la cena o algo así, tengo que comer, tengo que darle energía a mi cuerpo, no tuve que pasar por la experiencia de sentir que casi me desmayo en plena calle, que se me paralizaron los brazos y la lengua y que no podía llamar a mis papás ni nada, tener que pasar como por esa situación me hizo como darme cuenta que en serio hay que darle energía al cuerpo por más de que a veces uno diga es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas y también el hecho de dormir, yo también a veces digo como que ay no, durmamos cuatro horas y suficiente y eso no es verdad, eso es mentira, entonces pues con esto que estabas mencionando Angelita me pasa y pues efectivamente cuando yo a veces estoy muy estresado estoy muy cansada pues mi apetito disminuye pero pues he tenido que cambiar mis hábitos y por más de que no tenga hambre pues muchas veces igual yo como y mi esfuerzo ha estado también como en desayunar, almorzar y cenar, es que eso no se me escape, es como el esfuerzo que he estado haciendo durante este tiempo y Angelita es testigo. Qué bueno, pues te felicito de todos modos porque tampoco es fácil, ¿no? O sea, cambiar algunas cosas como horas de sueño por ir a preparar algo no es tan fácil pero esa disciplina, ese compromiso y ese autoconocimiento también de qué es realmente hasta dónde voy a estirar el caucho de la salud, ¿sí? Para poder estar bien pues es importante. Yo quería agregar una preguntita también aquí, doctor, ¿las pesadillas tienen que ver con lo que nosotros comemos? Está parecido a lo de desayunar como una reina, almorzar como una princesa y cenar como un mendigo, es muy variable, es muy variable pero lo que en general dentro de la higiene de sueño se recomienda, eso es bastante importante, es que más o menos dice la frase así, procure que la última comida del día sea liviana y que hayan transcurrido tres horas antes de ir a la cama, porque es ahí cuando se viene el famoso reflujo gastroesofágico, todos producimos una mayor cantidad de jugo gástrico aproximadamente una a tres horas después de comer, forma parte de la digestión y pues el decúbito y la posición que uno tiene hace que se favorezca el reflujo. Entonces en personas que han tenido un día emocionalmente difícil, que han tenido experiencias complejas, que están pasando por la enfermedad de un ser querido, por saber si pasa o no pasa el semestre, si le sale o no le sale una beca y está uno pues como emocionalmente comprometido y preciso, comió de pronto mucho o algo que no le cayó muy bien, podría favorecer una pesadilla pero de ninguna manera es una regla ni ocurre todas las veces. Gracias, bueno y yo quisiera complementar que también nos hicieron la pregunta de a qué horas debo tener mi última comida y bueno como es algo tan personal, o sea el ritmo de vida es así como de seres humanos que existimos, la recomendación también liga a lo que dice el doctor, la idea es que la primera fase de la digestión digamos la hagamos despiertos, para poder favorecer que realmente se haga rápido y que se haga la velocidad y que el hecho de estar acostados no de pronto haga que sea más lento y así pues vamos a favorecer también que síntomas molestos de pronto al dormir como que estamos muy pesados o que cuando nos damos la vuelta como que sentimos que todo nos da vueltas adentro eso también como que disminuya, entonces no hay como un horario específico no tiene que decir todo el mundo tiene que comer a las 7 pero en la medida en que ligamos los horarios de dormir también podemos ir organizando el horario de la cena ¿vale? Seguimos yo creo que por acá ¿no? De pronto sigamos un poquito con lo de las sustancias de los alimentos al comer perdón para dormir de pronto hay alguna no sé como que si hay mitos a ver si hay algunos alimentos que sirven para dormir más que otros o algo Sí tengo una pregunta muy importante respecto a eso y es ¿verdad que consumir zinc o una cápsula de zinc antes de dormir ayuda como a conciliar el sueño? Ah pues tiene que ver exactamente con lo que vamos a hablar ahorita entonces si quieren hablo un poquito de minerales algunos minerales se ha visto que promueven y permiten dormir mejor dentro de ellos el magnesio y dentro de ellos el zinc pero es muy raro que uno tenga magnesio o zinc en la casa salvo que la recomendación haya venido de nutrición o de medicina que hay productos que tienen vitaminas y tienen magnesio o vitaminas y tienen zinc no es lo más habitual pero ayuda otras cosas que está súper demostrado que ayudan para dormir no voy a hablar de medicamentos porque estamos hablando de nutrición pero que son muy importantes es lo que en nuestro país llamamos las aromáticas y en otros países por ejemplo en México o en España se llaman infusiones y hay unas que dan un sueño buenísimo dentro de ellas el toronjil dentro de ellos la manzanilla el tilo hay varias hay varias más y hay unas goticas unas que vienen en gotas y es por cantidad de su producto natural una planta que es la valeriana se conoce muchísimo otra que se llama la pasiflora y todo eso lo puede conseguir uno aquí con los yerbateros de la plaza a cuatro cuadras o lo venden en farmacias lo venden increíblemente en farmacias y las venden encapsuladas entonces uno puede pedir mezclas de hierbas para dormir pero si me preguntan es muchísimo más rico tomarse la infusión porque además las puede conseguir uno frescas y es muy agradable tomarse una infusión de estas sustancias otro producto natural pero que no viene en ninguna cosa que uno se coma es la melatonina la menciono porque es una neurohormona que producimos una cantidad de seres vivos pero pues hablemos de los humanos en la segunda mitad del sueño generalmente a partir de las 12 de la noche o una de la mañana como para consolidar la segunda etapa del sueño y hay personas que tienen muchos despertares o desterpares tempranos y se les puede es una recomendación que tienen mínimos 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 efectos secundarios se pueden consumir durante un periodo de tiempo no mayor a dos o tres semanas una tabletica de melatonina de dos o de tres miligramos eso está autorizado en Colombia es un producto de venta libre lo venden un poco en todas partes es económico y funciona muy bien entonces si hay una cantidad de cosas que se pueden recomendar que cosa otra cosa recomendable el triptófano donde viene el triptófano en la leche pero hay leches desprovistas de una cantidad de cosas entonces depende del tipo de leche el triptófano por eso esa vieja recomendación de un poquito de leche tibia antes de ir a la cama que algunas personas la editan y dicen un poquito de leche tibia con un poquito de brandy antes de ir a la cama pues el brandy no pero la leche tibia sí veo que hay una pregunta de Eliana y un comentario adicional de Ángela entonces de pronto vamos en ese orden y te voy pasando el micrófono doctor estos suplementos pues más que la melatonina como los naturales que repercusiones tienen en el sueño a largo plazo entonces si yo los consumo a diario después de que los deje de consumir que repercusión tendría como para que yo me pueda dormir como para conciliar el sueño los suplementos dietéticos alimentarios ninguna repercusión la melatonina a largo plazo si tiene un problema y es que la melatonina es una hormona entonces no es un inductor de sueño sino una hormona de hecho con una cantidad de efectos súper interesantes entre ellos antioxidantes algunos videos un poquito que hay que mirar con cuidado dicen que es la hormona de la eterna juventud y hay cantidades de adultos mayores tomando melatonina por eso pero al cabo de 6 a 8 meses bloquea la producción endógena de melatonina entonces por eso hay que pararla porque si no termina uno bloqueando su propia como cualquier hormona que como puede bloquear uno la tiroides entonces no es tan bueno recomendarlo a largo plazo a corto plazo sin problema a largo plazo no bueno yo quisiera antes de hablar un poquito de alimentos y fuentes de zinc de magnesio si un poquito o sea la melatonina la produce el organismo solo y cuál es el mecanismo para que si se produzca se empieza a producir en todos nosotros como se produce el cortisol como se produce la hormona tiroidea como se produce la insulina entre otras muy ligado a algo de lo que estamos hablando hoy que son los ritmos biológicos en este caso específico los ritmos circadianos muchísimos mamíferos pero vuelvo a los seres vivos en el momento en que empezamos a dormir se nos activan una cantidad de relojes biológicos en el cerebro y le van a decir a una glándula que es donde se produce a la glándula pineal liberen la melatonina y la van a liberar en unos picos y en unos momentos determinados de la noche entonces no es que uno pudiera como prácticamente con ninguna hormona regular en qué momento la va a producir solo a título de curiosidad hay una hormona que uno sí puede activarla más o menos cuando quiera y es la adrenalina y ocurre con los adictos a la adrenalina que se lanzan de un puente agarrados de una cuerdita o hacen parapentismo o algo y se pueden volver incluso adictos a la adrenalina pero el cortisol va por el mismo lado pero no produce un rollo no produce una sensación tan agradable como la que produce en algunas personas no es tan agradable sentir un torrente de adrenalina pero personas así de resto uno no puede decir voy a incrementar mi cantidad de hormona tiroidea por ejemplo no hay ninguna posibilidad entonces sí es importante saber eso la melatonina se va a producir dentro del ritmo circadiano como se producen muchas otras cada vez que vayamos a dormir incluso echando siestas bueno siempre tengo lluvia de preguntas vamos a ver si no se me olvidan pero bueno digamos que lo que yo he visto es que de todos modos esa oscuridad ese se ha leído la oscuridad ayuda a que la melatonina se produzca eso que acabas de decir es fundamental y tiene que ver con la higiene de sueño la higiene de sueño tiene varios componentes uno de ellos es trate de mantener un ritmo regular para ir a la cama y para despertar el segundo tengo un ambiente oscuro la luz bloquea la producción de melatonina la melatonina tiene una conexión directa entre unos ejes que se llaman los ejes y los haces que vienen de la retina al hipotálamo y del hipotálamo a la glándula pineal entonces la luz es terrible por eso los celulares de noche son tenaces el disparo de luz de un flash de un equipo electrónico como puede ser el celular la tableta los televisores LED que botan luces durísimo bloquean la producción de melatonina hasta por 3 horas entonces por eso la recomendación de apagar todo poner el celular lejos no dormir con el celular cerquita esto lo están aprovechando algunas por ejemplo constructores de vehículos que hacen que en el momento vehículos que uno maneja carros en el momento que la persona prende el carro póngale que están las 2 de la mañana esté cansado el mismo vehículo a través del tablero le bota un chorro de luz blanca para garantizar que la persona esté un poco alerta cuando arranca a manejar y también algunos vehículos tienen sensores de tono muscular y de movimiento de los ojos y empieza a moverse el timón se prenden unas luces y se apaga si uno se está quedando dormido pero parte de eso es el chorro de luz entonces cuidado con los chorros de luz de noche muchísimas gracias por la pregunta bueno yo quisiera agregar algo también porque yo creo que todos hemos tenido dificultad para levantarnos como que uno no puede levantarse entonces ahí la clave sería también subir la cortina porque la luz que hay ya bueno obviamente no a las 4 de la mañana si tenemos que venir a clase de 7 pero si prender la luz eso nos ayuda a veces a cortar esa necesidad de seguir durmiendo y bueno por supuesto que tenemos que pensar en grande en toda esa higiene del sueño para poder estar más en forma a la hora de levantarnos puedes pasar allá el micrófono por favor gracias yo tengo una pregunta con respecto a lo que estaban hablando hace un momento de la producción de melatonina que me parece súper interesante lo que tú decías que puede como disminuir la producción o restringirla por hasta 3 horas eso quiere decir que no debería dejar de usar el celular como 3 horas antes de acostarse a dormir no es tan dramático como eso el tema es que uno esté dormido y sonó algo le llamó bueno hasta puede ser una llamada por una persona que lo necesite a uno pues como profesional de la salud o un familiar pero el hecho de alertarse y botarse el chorro de luz te bloquea tu melatonina 3 horas no quiere decir que no puedas seguir durmiendo pero vas a seguir durmiendo sin el beneficio maravilloso que trae la melatonina pero no tranquilas podemos usar el celular por ahí hasta unos minuticos antes de irnos a dormir bueno yo aprovecho para lo siguiente o sea de hecho es que estamos acostumbrados a tener las notificaciones ahí es ese brillo el que nos afecta entonces pues boca abajo y de hecho también como consejo la idea es que uno si lo suspenda antes porque generalmente que tiene uno a la hora de estar conectado hasta último momento en el celular de pronto noticias que no son tan chéveres que seguramente no nos van a dejar dormir bien o de pronto uno discute con alguien con la pareja con la mamá con lo que sea y queda como mal emocionalmente y pues tampoco puede dormir bien entonces sí la idea es que también ese estímulo de la luz no se use hasta último momento en lo más posible bueno yo quisiera entonces retomar dale otra vez me surgió otra pregunta con respecto a eso digamos que yo he escuchado mucho a veces que dicen que los celulares y los televisores y las bueno como en general los dispositivos irradian como no sé eso impacta en la calidad del sueño también claro claro ojo que eso tiene que ver con algo a lo que estamos sometidos ahorita mismo que es el electromagnetismo el solo hecho de tener nuestros celulares cercas y todos estos equipos prendidos y estas luces son ondas electromagnéticas que nos están afectando a nuestro cuerpo todo eso es un tema interesantísimo que se llama contaminación invisible hay personas que tienen sensibilidad al electromagnetismo y eso sí que sufren de tener un computador cerca o de trabajar hasta tarde o tener redes eléctricas o redes de celular cerca ha habido demandas por salud ocupacional de personas que en un barrio de casas una empresa X compra una casa la tumba y en esa casa pone una antena repetidora de celulares y ahí las demandas son que el niño que venía durmiendo bien dejó de dormir que todos andan alterados y gritándose por la noche y tiene que ver con sensibilidad electromagnética para rematar un poquito lo que estaba diciendo Ángela yo sí creo que uno tiene que saber desconectarse porque no nos desconectamos queremos seguir activos las 24 horas conectados ver la última notificación responder liarse en una pelea por redes con alguien y se tiró la dormida no sé si a ustedes les pasan cuento mi testimonio me encanta ir al campo cerca a un lago o al mar apagar todo por la noche sentir el arrullo del agua del mar o saber uno que está en un lugar tranquilo personalmente me gusta mucho el altiplano cundiboyacense paipa lago sochagota lago de tota aire libre agua luz tenuele ese grisecito de las nubes que teníamos porque ahora estamos en ondas de sol muy bravas que también son responsabilidad nuestra lo alejan a uno y lo tranquilizan parte de las recomendaciones que hacen como parte de la salud vital esté cerca de la naturaleza lo más que pueda tener jardines acá o en la calle 200 ese tipo de cosas son importantísimas para uno y donde busca uno caminar un rato o relajarse ya nos quedan pocas zonas verdes cuando tuvimos cancha de fútbol mucha gente hacía picnic con paraguas abiertos y con cositas porque es una delicia y parte de lo que dijiste para la digestión parte de la digestión y aprovecho para preguntarte es caminar un poco la gente después de comer le gusta nos gusta caminar un poquito conversar a veces complementar con una aromática o un cafecito pero caminar entonces sí sensibilidad electromagnética ideal alejarnos de ella ideal nos toca es absolutamente inevitable pero ideal alejarnos un poco bueno les debo un poquito lo de las fuentes de magnesio de tritófano de zinc en realidad la clave no es un alimento mágico si yo como digamos fuentes de magnesio no quiere decir que yo vaya a dormir perfecto esa noche sino que es la suma y el hábito de tener una alimentación balanceada variada el magnesio está principalmente en las frutas y verduras frescas sobre todo en las verduras de hoja verde que mucha gente no come verduras y frutas también tengo mis barritas de consumo de eso en la consulta comemos muy pocas verduras y frutas al día la meta es completar cinco diarias esto siempre lo hago es cuña comercial mía pero si es importante porque ahí vienen muchas vitaminas minerales fibra que hacen que nuestro organismo funcione bien también por ejemplo el triptófano está en el chocolate el triptófano está en las proteínas está en la leche como decía el doctor están por ejemplo también el zinc está en todas las carnes también pues hay fuentes vegetales de estos podemos tener en cuenta que al introducir por ejemplo los granos que también tienen magnesio las lentejas los garbanzos ojalá dos veces en la semana también vamos a garantizar estos aportes en general la invitación es a que sea una alimentación variada equilibrada completa no omitir comidas y pues obviamente ya como conclusión creería yo que estaríamos hablando de hacer esa higiene del sueño en cuanto a luz sonido el ambiente en la habitación que sea agradable que sea cómodo no puede ser tan caluroso no puede ser tampoco tan frío que tengamos también como esa calma que nos vayamos preparando un poquito y pues yo me apoyo mucho en la consulta de nutrición para todo lo que es ese nivel de estrés de pronto académico eso no se va a resolver solo ¿no? eso obviamente necesita que le dediquemos tiempo pero no solamente trasnochándonos sino tratando de buscar esos métodos de estudio ese empleo del tiempo esa organización que es fundamental y es necesaria para que vayamos rescatando ese tiempo de sueño que como vimos hoy es fundamental para todos actividad física también es fundamental para el sueño y ya les hablé de la cena ideal pues que sea liviana que sea completa y que no quedemos llenos incómodos eso es algo también que yo trabajo mucho en el contexto de la alimentación consciente y pues bueno si quieren de pronto cerrar con alguna cosa aquí entre los dos pues frente a las conclusiones efectivamente todo lo que acaba de decir Angelita ella me pues me ha venido enseñando todo eso a lo largo de las consultas entonces también los invito a todos ustedes para que agenden una cita con ella lo pueden hacer a través de la aplicación o a través del correo electrónico servicio médico servicio punto médico Angelita es una persona excelente es muy abierta los puede ayudar en lo que necesiten es un gran ser humano entonces no pierdan esa oportunidad y también espero que pues este conversatorio les haya servido para darle como importancia a lo que es la nutrición y también la higiene del sueño no sé doctor si quiere decir algo más gracias no yo agradezco es la tercera vez que participamos y seguramente vamos a hacer otros más yo voy a aprovechar para preguntarles algo cada vez se usa menos el reloj uno mira mucho el celular que tiene aplicativos para salud o utiliza bandas o relojes digitales quienes utilizan aplicativos de salud llámese frecuencia cardíaca oximetría en el celular o en bandas aquí presentes bueno muy bien les quiero comentar que hay algo que ha aparecido mucho más o menos mucho desde que aparecieron las bandas que uno se puede o los relojes digitales que uno se puede dejar conectados que de paso se pueden conectar con el celular para evaluar que tal durmió uno entonces le dice usted durmió tantas horas de esas horas tanto fue sueño profundo tanto fue sueño ligero y pues la gente le gusta eso y hay personas que terminan obsesionándose con eso y así como existe algo que se llama ortorexia y cerraré pidiéndole a la doctora Ángela que nos cuente que es la pues todo lo que tiene que ver con esos temas relacionados con alimentación apareció uno que se llama somnorexia y son personas que se obsesionan por ver cuántas horas durmieron y todo e incluso interrumpen el sueño para mirar cómo van o andan pendientes todo el día y le preguntan a los vecinos o vecinas hacen redes usted cuántas horas pasó entonces ni tanto que queme el santo ni tanto que no lo alumbre no hay que exagerar ni para un lado ni para el otro gracias por la invitación son temas muy interesantes en los jóvenes son las personas que frecuentemente le roban más horas al sueño y bueno no yo me despido y agradezco mucho no sin antes preguntarte rapidísimo que tiene que ver eso de la alimentación y las exias bueno sí básicamente creo que el común denominador es esa obsesión por hacer algo con la comida si hablamos de ortorexia es que queremos que sea perfecto o sea si vemos publicaciones que dice que toca comer con la cuchara al revés lo queremos hacer pero si hablamos un poquito más en la realidad como de que es que tiene que ser arándanos que es que tiene que ser salmón que es que tiene que ser no sé aceite de oliva caray sí es bueno pero en la vía real no siempre se puede sí por disponibilidad por compromiso de pronto hasta con el medio ambiente son kilómetros de oxígeno perdón sí de CO2 producido para traer aceite de oliva por ejemplo acá o sea son muchas cosas que también involucran como la parte de los valores y pues toda obsesión que esté manejada desde cualquier aspecto y pues en mi área obviamente con la alimentación nos va a traer solamente problemas entonces pues si alguno quiere de verdad que trabajemos algo con respecto a su estilo de vida su alimentación y bueno estrés ansiedad desde la alimentación con los brazos abiertos los espero en el consultorio sí hago asesorías ahí para el que quiera muchísimas gracias a ustedes también por haber participado haber venido muchísimas gracias de verdad gracias gracias